Mira, esta, que no sé ni dónde está, pero es esta. Esta me la suelen comprar los políticos. Aunque, de verdad, los de gobierno me han dejado estupefactos. Esa gente no quiere pactos. Y escucha, tiene guasa, ¿eh? Porque es que ya pastan hasta las comparsas. Y eso que estos pastos son buenísimos. Estos los collos ahí arriba. Estos son los pastos que se comen la cabra payoya. Estos son los pastos que se comen la cabra payoya. Una leche excelente. Y te ponen ají la... La esta. La yemita verdeo. Joderlo ahí. Además, además... Pon, 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 pon. Aquí me has puesto un chivo. Me has puesto un chivo. Dios, eso no es una cabra payoya. Este es el que se la olla. Bueno, vale, vale, vale también. No importa, estás perdonado. Muchas de estas plantas, yo para recogerlas, me tengo que salir del sendero. Estas son... Porque, claro, están donde rescatan a los que se pierden, los bomberos. Discusa que te diga, es verdad, que salvan a mucha gente salvándoles la vida. Pues no tienen el récord más gordo, por culpa mía. No le he evitado yo salida. Porque yo lo he salvado. Yo lo he salvado. Yo lo he visto ahí perdido, lo he orientado. Y le... Y lo he orientado... Escucha, sin cobrarles una peseta. Ahora te lo digo de verdad. Si yo veía un tobillo doblado... ¡Escopeta! Yo no sé ya ni por dónde vamos a ir. Bueno... Este producto, este sí que es bueno. Este es autóctono. Este es un producto que está muy conseguido. Este es el que... Estas son las argas de cuando básica limpia el río. Yo, cuando ellos la guardan, voy y se la quito. Sin permiso ni nada. Mira, para la aceituna vienen genial. El nombre viene al dedo. Arga, robá. Estamos aquí. Olé, olé, olé. Venga, hablando de robá. Hablando de robá. Dale la vuelta, guapa. Olé. Hablando de robá. Ese es el mayor de los argumentos que tienen los catalanes. Que si España no roba, que si España no... Pues no sabéis ya que España le roba a todas sus comunidades. Pues nada. Ellos RQR. Y mira la que han liado. Ahora dirán que lo del caso Palau y lo del Cuyol, eso es pedido prestado. Eso no es robado. Dios, está ahí por el día. Aunque es verdad, aunque es verdad, es verdad, es verdad que con tantas veces que habéis salido en la tele, sabemos que os han robado. Y lo sabe el mundo entero. España nos ha robado los peluqueros. Esta ha salido nueva, pero vamos a decir. Ustedes sabéis que el abuelo del Puyemó tenía terreno en Benocá. Por la criatura ha venido. Los compró cuando estaba allí, refugiado. Los compró cuando estaba allí, refugiado. Y la monería esta ha venido a por lo que ha heredado. Donde quiera que va, lo lleva. Porque los terrenos era el caos. El hijo puta llevaba el caos a todos lados. Que no dejan una, que se lo llevan todos. Ahí vamos. Este producto es otro, pero voy a sacar este porque yo no voy a buscar otro. Este producto, lo llamo un producto, lo llamo las religiones. Es verdad. Pero yo no voy a especificar cuáles. O sea, las religiones, pero yo no especifico cuáles. Y es porque esta planta tiene un montón de propiedades. Pero son de ella. De la planta... Este surtido... Este surtidito que ustedes veis, aunque las veáis distintas, porque es verdad, son distintas, pero me hacen venderla con el mismo nombre. Poleo. Poleo. Y es que son las que cojo cuando yo voy al salto a la mora y me doy un bardeo. Claro, porque todo lo que se coge... ¡No! En la ruina romana, todo es poleo. Es poleo. Y yo, pues es la... Es poleo. Ahora, la que más vendo, y me quitan de las manos, y triunfa un montón. Esa no tengo ni que ir a por ella a la sierra. Esa la tengo en misoteas. ¡Vámonos! 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 ¡Está muy enfocado! ¿Está clamado, la cosecha? ¡Sí! ¡Juitas a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Eso enteró. Ya acabo. Ahora, la que me quitan de las manos, la que más vendo, y la que se vende, un montón. No tengo ni que ir a por ella. Las tengo en misoteas, en un latón. esta en el momento que la tengo se hacen trending topic la peña viene buscando los efectos psicotropi